Ruta 22, kilómetro 725, un accidente fatal entre un camión Jaula y un Fiat Duna. Aparentemente una mala maniobra del conductor del camión provocó que su acoplado quedara perpendicular a la ruta. El auto no advirtió su presencia e impactó de frente con la cola del camión, con el saldo fatal de una víctima, el conductor del vehículo menor. Juan Carlos Reynoso, oficial primero de la Comisaría de Médanos, brindó más detalles del accidente. En la hora de la madrugada se tomó conocimiento de un accidente acaecido sobre la ruta 22, a la altura del kilómetro 725-726, donde se da cuenta de la intervención de un vehículo particular y un camión de carga de hacienda. En el momento en que se constituye el personal policial se constata la veracidad del llamado, desafortunadamente con una víctima fatal, el conductor del vehículo menor, y bueno, a raíz de esto es el accionar que ha tenido el personal policial en este lugar. Se trata de un camión que habría quedado atravesado sobre la cinta asfáltica y un vehículo que no habría advertido la presencia de él mismo y lógicamente lo habría embestido. ¿El camión jaula de gran porte? Un camión jaula, sí, sí. ¿Y cómo era el panorama cuando ustedes llegaron? Bueno, lógicamente es una ruta muy transitada, así que el personal policial se abocó a la tarea del tránsito y bueno, lógicamente a guardar al personal de policía científica y del Poder Judicial que se hicieron presentes para poder lograr despejar la misma. ¿El camión habría hecho una mala maniobra? ¿Habría quedado perpendicular a la ruta? Se están estableciendo las causas por las cuales el mismo habría quedado sobre la cinta asfáltica e interpretamos a simple vista que el mismo habría intentado dar vuelta y eso ocasionó que quedara atascado sobre la banquina.